Estilo, potencia, calidad, con Luis Fer y su grupo, Cantilé, Cantilé Ya llegó y aquí está, desde Cochabamba, Bolivia, tu grupo mío Cantilé, para ti Para todas las fraternidades del Sala y del Mundo, con cariño Es así, es así, 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 así mi amor Déjame llorar, déjame sufrir La vida es una sorpresa, que más me puede dar Tu partida fue, sin pensarlo ya, un día para el otro, ya no estabas Más, como quisiera que el tiempo, vuelva hacia atrás Para darte un besito, y darte todo mi amor Como recuerdo aquel día, que reías junto a mí Esos momentos tan tiernos, no los puedo olvidar Déjame llorar, déjame sufrir La vida es una sorpresa, que más me puede dar Tu partida fue, sin pensarlo ya Un día para el otro, tú ya no estabas más Un día para el otro, tú ya no estabas más Y con mucho cariño, para New Mundo Channel Producción es mi acta, fiesta popular Bolivia Y la mega estación Sala y cariño, sala y cariño Sala y cariño, sala y cariño Ay, qué bonito, y está Para qué sufrir, para qué llorar Hey, hey, hey Cantilé Déjame llorar, déjame sufrir La vida es una sorpresa, que más me puede dar Tu partida fue, sin pensarlo ya Un día para el otro, tú ya no estabas más Como quisiera que el tiempo, vuelva hacia atrás Para darte un besito, y darte todo mi amor Como recuerdo aquel día, que reías junto a mí Esos momentos tan tiernos, no los puedo olvidar Déjame llorar, déjame sufrir La vida es una sorpresa, que más me puede dar Tu partida fue, sin pensarlo ya Un día para el otro, tú ya no estabas más Un día para el otro, tú ya no estabas más Déjame llorar, déjame sufrir La vida es una sorpresa, que más me puede dar Déjame llorar, déjame sufrir La vida es una sorpresa, que más me puede dar Gracias a todos ustedes, por el enorme cariño Luis Fer Candide, en tu corazón Con cariño Para ti, papito lindo Guarante en cuenca, en el cielo ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey!